Informarle a ustedes que la Policía Nacional continúa aceptando golpes al narcotráfico y crimen organizados. Las autoridades de la Policía Nacional en Ginoteca dieron a conocer que se logró la incautación de un total de 7.700 plantas de marihuana en el municipio de Huigulí, y a su vez se capturaron a tres presuntos delincuentes señalados de seres pendedores de la misma. El día de viernes 4 de junio de 2021, a las 6 de la mañana, en la comunidad La Unión de Guamblancito, municipio de Huigulí, departamento de Ginoteca, la Policía Nacional capturó, por ser autores del delito de producción y abastecedores de droga, a los siguientes ciudadanos. Daniel Ariel Betanco García, de 21 años de edad, Félix Lumbí Polanco, de 55 años, y Luz María García Rivera, de 39 años de edad. Investigaciones policiales incautaron en la propiedad de los detenidos un plantillo de 7.700 plantas de marihuana. Asimismo, le ocuparon dos sacos conteniendo hierba verde, prueba de campo positiva a marihuana con un peso de 25 libros. Tanto delincuente como evidencia fueron remitidos a las autoridades correspondientes para su debido proceso de enjuiciamiento. En Crónica Tini 8 les informó Luis Alberto Peralta.